Distrito Heroico, el informativo de la Alcaldía Distrital de Cartagena. Luego de una mesa de diálogo entre la Alcaldía de Cartagena, representantes de la ciudadanía y la Contraloría General de la República, se reactivarán y finalizarán las obras de cinco centros de salud que hacen parte de dos contratos de obra que el DADIS suscribió en 2014. Se trata de los hospitales de El Pozón y Carapote, los centros de atención prioritaria CAP de Bayunca y Barú y la unidad primaria de atención de Daniel Lemetre. La construcción de las infraestructuras priorizadas tendrá una inversión cerca a los $62.246 millones y beneficiará a más de 100.000 habitantes. Ante la llegada de la temporada de lluvias, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres hacía un llamado a los ciudadanos a revisar adecuadamente el estado de sus viviendas, en especial los techos y canaletas, para evitar que tengan pesos innecesarios y estén en buen estado. También se recomendó revisar las instalaciones eléctricas, podar los árboles que se encuentren cerca de las viviendas y abstenerse de arrojar basuras a canales y caños y así evitar inundaciones. Para mejorar la atención al ciudadano, el establecimiento público ambiental de Cartagena, EPA, disminuyó los procesos internos de atención a solicitudes de tala y poda y los de gestión de residuos de construcción y demolición. Este trámite alcanzaba hasta los 12 meses para la obtención del permiso. Hoy, con la simplificación de los pasos, solo duró un mes. Las solicitudes deberán efectuarse a través del correo electrónico atenciónalciudadano arrobaepacartagena.gov.co. El Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER anunció la apertura de una convocatoria para los programas de apoyo a deportistas de altos logros y de apoyo a futuros ídolos del deporte que beneficiarán por lo menos a 139 deportistas locales con una inversión aproximada de mil millones de pesos. Con este programa se busca crear una estructura que ofrezca a deportistas óptimas condiciones para preparación y competiciones de alto nivel y que además impulse su formación académica. A través del portal web www.ider.gov.co, los aspirantes pueden gestionar los formularios respectivos, acreditando los requisitos exigidos. Recuerda lavarte las manos constantemente y quedarte en casa. Distrito Heroico, el informativo de la Alcaldía Distrital de Cartagena.